PRODUCCIONES ORTEGA 507.COM PANAMA LIGHT VEITIA SPORTAGE VIP SPORTAGE VIP Está bien mi amor, no te molesto más Si se acabó, qué importa, más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo EXILIADOS CRUJ Ella en vez de olvidar, te amo ¿Qué hago para alzar el vuelo? Para aceptar que terminamos Anduviera lejos si yo fuera un amo De paz, qué culpa tengo yo que sea Tu pájaro y tú seas mi amo Quiero salir volando Huir de ti, no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus aulas Quiero salir volando Pobre pájaro, sin alas Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar Quiero volar Quiero escapar Quiero salir volando Huir de ti, no tengo alas Quiero salir volando PANAMA LIGHT Tengo que buscar otra ilusión Quiero salir volando Quiero salir volando Pobre pájaro, sin alas Exiliados Cruz Por su amor Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque él te lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó mis sueños Te robó mis sueños Y Tramex nos escuchas a nivel nacional Cuando me estoy de ti Sin una explicación Solo que el corazón Solo que el corazón Se fue a otro lugar Que su atención llamó No sé qué me pasó ¿Por qué te traicioné? No sé por qué No sé por qué jugué Quise alcanzar el sol Y nunca lo logré Como solía malgastar mi propia vida Tras de los placeres Te prometo Te prometo que nunca Te prometo que nunca Te vuelvo a dejar Te prometo que nunca Me vuelvo a marchar de tu lado Y quiero que olvides lo malo Y volver a empezar Te prometo que nunca Te prometo que nunca Te vuelvo a dejar Veintia es por Pash VIP Quiero que Que todo lo que diga Pueda ser utilizado En mi defensa Que Dios este conmigo En tu conciencia Y puedas perdonar Yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero es abrazar y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado, se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no eres... Panama Light Y entonces ¿qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matar y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Si vieras la noche Panama Light Tal vez te decida Media Sportage Por VIP Quiero que seas mía Yo sé que te gustó No temas mi amiga Insistiría Tú a mí me fascinas Por ti insistiría Insistiría Por desbordarme en tus lunares negros Poco a poco llegar a darte un beso Y que me pidas la luna Insistiría Por desbordarme en tus lunares negros Poco a poco llegar a darte un beso Ultramex Nos escuchas A nivel nacional En noches plenilunares Vengo a conquistar mis sueños Hoy tengo un motivo grande con Exiliados Crono Pa' que me suceda esto Voy a pedirle al cielo Para que Dios me ayude Pa' que me de tus besos Pa' que me suceda esto Voy a pedirle al cielo Para que Dios me ayude Pa' que me de tus besos Tal vez Tú no seas la más linda Pero para mí Siempre Serás la mejor Yo no te enamoré Yo no te enamoré Por enamorar Hey tía Es mortage Por VIP Ni para abandonarte Al día siguiente No, yo no te besé Por besarte Por besarte Ni por aparentar Ni por aparentar Ante la gente Tú me entregaste Una ilusión Y yo intenté Y yo intenté hacerte feliz Me da tristeza hablarte así Pero creo que por mí Lo que sentías te amo yo Te daré la espalda Con dolor Porque es triste ver Que alguien se va Al amor no se puede obligar Cuando él dice ya no más Darle libertad Es lo mejor Así es con ti Es tan deprimente Renunciar Es mortage VIP Pero ya tomé La decisión Le donaré A la ciencia Al corazón Recibiré Tu bendición Es tan difícil De olvidar Porque ahí va El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata Que mata El amor no se acaba El amor no se acaba Siempre queda en el alma Siempre queda en el alma Un recuerdo que mata Un recuerdo que mata Que mata, que mata El invierno pasado la lluvia mojaba la gente Los semáforos inteligentes Controlaban solos la ciudad Mientras tanto viajaba contigo curándote cosas Como hacer de una choza en la costa Y dejar a tu antojo la mar El invierno pasado pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba las olas Mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero Que por siempre dormías Solo junto a mí Y ahora no sé ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me matará la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Es por la lluvia ya no caerá Es por la lluvia ya no caerá Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero? ¿Cómo hago compañero para decirle Sonreír y no es conmigo? Yo sé que le falté Olvídalo Olvídalo No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídalo 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 Atrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídalo 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 Atrácala de ti Que busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Es un primer amor Panama Light Está viento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídalo 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 Atrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídalo 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 Atrácala de ti Tu propia ilusión Yo no sé por qué El amor El amor es extraño conmigo Tanto que lo busqué Ayer en ti lo encontré Y hoy me dejas solito Te recordaré Como la gran mujer Que cambió mi destino Creo que moriré Si no estás Seré Un guerrero vencido Di que ganas tú con demostrarme Que el tiempo pasa dándole su tiempo Dime, dime cómo hacer para esperarte O escríbeme anunciando tu regreso O escríbeme anunciando tu regreso Aún recuerdo cuando tú Cuando locamente tú Me esperabas con un beso Aunque vuelvas pronto Aunque vuelvas pronto tú No es lo mismo si no estás Solo a ti te quiero Por ti mi amor Por ti es que vivo yo Y hasta que quieras Por ti viviré Sabes que tengo un solo corazón Mi amor te quiero Y siempre te amaré Cuando vuelvas Cuando vuelvas Yo te voy a regalar mil besos Una lluvia de ternura tengo Con la que tú te bañarás Y cuando escante Y se vaya aproximando el frío Yo seré tu sol Seré tu abrigo Mi respiro tú serás Darío Valenzuela El brujo de la consola Para Rochi Y Víctor Misiones Esportage P.A.P. Di que ganas tú con demostrarme Que el tiempo pasa dándole su tiempo Dime, dime cómo hacer para esperarte No escribe denunciando tu regreso Que lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocías Que lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Mi reina Ya casi no duermo Siempre me despego Pensando en tu amor Y no sé si piensas mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero se aspira Pero se aspira corazón Mi marracial de amor Me va a beber Un poco de ti Ella es el sueño Ella es el sueño de aquellos que pueden respirar Te duermes en sus brazos Sin saber que morirás Después que ha descargado Todo su desprecio en ti Luego de desgastar Luego de desgastar su lástima Al verte sufrir Entonces partirás Siento decepcionarte Siento decepcionarte Es demasiado tarde ya Si intentas Quiero olvidar En el intento Morirás Hoy su veneno está presente Aquí en el corazón Y aunque debo aceptar Que envenenó hasta esta canción Siempre la voy a amar No, no puedo olvidarla De arrancarla de mi mente Hoy en todas mis mañanas Su veneno está presente No puedo olvidarla Y arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente Me duele tanto a mí Lo que tú insistes en quererla Soy capaz de pagarle Por cada vez una estrella Nunca vas a lograr Que su pasado sea una Biblia Pero cómo evitar Que su sonrisa me bendiga Y me lleve hasta el cielo No, no puedo olvidarla Y arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente No puedo olvidarla Y arrancarla de mi mente No me nace estar con otra El corazón no me miente Sentimiento y angra Para doña Dita Bogarín ¡Ayuda! 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 A ella aunque muy poco te conozca, definitivamente veo en ti Lo que hace tanto pero tanto tiempo me faltaba a mí Aunque no sé si yo te guste, tan decididamente estoy aquí A lo mejor yo pueda conquistarte y que creas en mí Y no aguanto más, todas las ganas que te tengo ya no más Voy a besarte y no me importa lo que pasará Si no lo hago ya, mañana voy a arrepentirme y duele más Yo sé que también quieres, ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú, hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igualita que a ti, hace tanto rato que me falta a mí Hay una que me mueve el piso, como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso, como tú lo estás haciendo David Fernando López y su salvadito Panamala Jorge Fuentes El tempo de oro Que dolor y que tristeza, por culpa de las mujeres Cuando uno empieza a quererlas, entonces a uno no lo quiere Cuando uno empieza a quererlas, entonces a uno no lo quiere Cuando uno empieza a quererlas, entonces a uno no lo quiere Ay, si no me mata el trago, me matarán las mujeres Ay, si no me mata el trago, me matarán las mujeres Por ella vivo tomando Y de mí no sé con duele Por ella vivo tomando Y de mí no sé con duele Por ella vivo tomando Y de mí no sé con duele Es por Trash B.A.P. Panamalite. No te equivocas, mi lindo lucero. Siempre te llevo aquí en mi corazón. Meitia Sportage por VIP. El hombre que trabaja y bebe. Déjenlo gozar la vida. Y que eso es lo que se lleva. Si tarde o temprano muere. El hombre que trabaja y bebe. Déjenlo gozar la vida. Y que eso es lo que se lleva. Si tarde o temprano muere. Ay, después de la caja negra, compadre. No que más nada se lleve. Después de la caja negra. Compadre. No que más nada se lleve. Panamalite. Ya tengo quien me quiera. Ya tengo quien me mime. Meitia Sportage por VIP. Ya tengo quien me quiera. Ya tengo quien me mime. Ya no me da tristeza. Ya no hay quien me lastime. Y me dijo, me dijo, que le ha costado mucho. Entregarse a otro hombre. Que eso ha sido muy duro. Que casi no responde. Pero tenía que hacer. Pero tenía que hacerlo porque yo no le daba todo el amor. Y que solo la hacía estremecer en el momento de la pasión. Y que solo la hacía estremecer en el momento de la pasión. Y después yo me alejaba. Reimoraba sin razón. Y ella triste se quedaba. Por todo lo que hacía yo. Decía que le dolió el alma. Pero ya todo cambió. Ya tengo quien me quiera. Ya tengo quien me mime. Panamalaite. Ya no hay quien me lastime. Compadre. Perturgo. Castellanos. Así es que aquí se hacen los ojos. Es por Trash P.A.P. Ella está dispuesta a verme donde sea. A cambiar su vida. Si se lo pidiera. Es capaz de todo por robarse un beso. Por una caricia. Y por más que eso. Ella es. El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez. Cuando la encontré. Yo supe. Que era la mujer que había esperado siempre. Es el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé. Aunque me cueste el alma. Aunque arriesgue todo en casa. Es. La pasión hecha mujer. Lo que yo esperaba. La razón. Cediendo al paso. De este amor desenfrenado. Es. Ella es. Seda. Tu cuerpo es como seda. Y de tanto quererlo. Perdí ya la cabeza. Loco. Por ti me he vuelto loco. Vente a esta locura. Vente a Sportage VIP. Vente a esta locura. Vente a esta locura. Cuando te miras. Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía. Tu boca en mi boca. Tu pecho en mi pecho. Amarte sin freno. Dejando la ropa rodar por el suelo. Mamernos a besos. Si un día te pierdo. ¿Quién va a reemplazarme? Tu cuerpo. Anamalai. Te seda. Te seda. Si. Es un poco iluso. Díselo. Cree que ya me olvidaste. Dile que has sentido. Y dile también que por las noches. Vuelves a vestirte. Con mi cariño. Es Sportage VIP. Mi amor podrás de ti despintarlo. Que solo esperas. Que te repita que te amo. No lo quieres. No lo engañes. Vamos dile. Que te olvide. Dile que vivo en tu memoria. Cuéntale ya la verdad. DJ Lucho Panamá. No hay tu historia y no hay quien me logre borrar. Dile que solo en mis brazos sueñas con verte mujer. Dile que solo pistas de un mar brillando sobre tu piel. A veces siento celos de la noche que te mira cuando duermes. De ese sueño tan frecuente que tú tienes donde el héroe no soy yo. Y siempre te quiero. Y siempre te quiero. Pero a veces te quiero es tan pequeño comparado con mi amor. A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastimo. Con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción. A veces presiento. Quiero no, esto estaba escrito siglos antes que inventaran el amor. Y es que te quiero, cuando te quiero. Te llevo dentro como algo eterno. A veces me muero. Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor. Ya no sé lo que decir. Sobran las palabras y grita mi ser. Es obvio el amor que está dentro de mí. Está cienga mi amiga y no lo puedes ver. Contigo aprendí a vivir. Este amor en silencio cada anochecer. No ves que te robin y estoy diciéndote. Tu beso en mi mejilla desgarran mi piel. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Presiento que voy a decidirme a decir la verdad. Amiga, más late el corazón si estoy cerca de ti. No miento, ya sabes que yo a ti no te podría mentir. Es que tú no entiendes que te estoy amando. Que tu amor se crece y tanto me hace daño. Me duelen tus besos como tus abrazos. Yo te quiero amiga como una mujer. Para poseerte y para acariciarte. Y hacer el amor contigo a cada instante. Si mira a mí solo a ver a tu reflejo. Y esa indiferencia a mí me va a matar. Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante. Y la ilusión que tienes de sentir que te ames. Ya se la muestra perfecta en todas partes. Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir. Este amor a mí. Contigo aprendí a vivir. Este amor en silencio cada anochecer. No ves que de rabia estoy diciéndote. Tu beso en mi mejilla te encarga a mi piel. Amiga, te pido que te quedes un poquito más. Resiento, te voy a decidirme a decir la verdad. Amiga, más late el corazón si estoy cerca de ti. No miento, bien sabes que yo a ti no te podría mentir. Es que tú no entiendes que te estoy amando. Que este amor se interesa y tanto me hace daño. Me duelen tus besos como tus abrazos. Yo te quiero amiga como una mujer. Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante. Y la ilusión que tienes de sentir que te ames. Ya se la muestra perfecta en todas partes. Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir. Este amor a mí. Ya no sé lo que decir. Sobran las palabras y risa mi fe. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo. Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos. En mi corazón ha sido imposible sacarte de mi ser. Aún llevo grabados tus deseos en mi piel. Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo. Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás tratada sin saber a mi suerte. Y es que en mis sueños, estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. Ay amor, cariño a todo porque lo dejó. Tanto en mí, mirar el pasado que nos separó. Aparentemente, eras tan feliz. Panamá Light Que yo no me atrevía ni a pensarte. Muchos me dijeron que encontraste al fin Aquella otra mitad que un día soñaste. Sólo fue un error, aún tienes ese brillo en la mirada. A pesar de todo, no se te olvidó, lo mucho que me gustan las caricias. En la espalda, no sé qué mentira le dirás. Si tú sabes que al llegar, aún te tienda el corazón. Aparentemente tú le quieres, tú le amas. Pero si esta casa hablará, le diría lo contrario. Aparentemente, estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos. Fue creciendo con los años. Evidentemente, si hoy te abrazas a mí, es que junto a él no eres feliz. Que idolatría, mi amor demente, que te enviste como el tez a la corriente. Toda la noche, remontando sin descanso. Toda la noche, sin salirme de tu cauce. Sin importarme, que en ti me ahogaba, busco la vida y al final yo sé que muero. Sé que tus aguas, son profundas, más pretendo, navegar con mi bandera de adorarte. Mujer sensual que alborota, un huracán cuerpo a cuerpo. Por rascar de sensaciones, de acarices y de besos. Maquinaria de gemidos, de engranaje en movimiento. Me dejaste impresionado, nunca había sentido esto. Mujer sensual que alborota, un huracán cuerpo a cuerpo. Por rascar de sensaciones, de acarices y de besos. Mujer sensual que alborota, un huracán cuerpo a cuerpo. Mujer sensual que alborota, un huracán cuerpo a cuerpo. Sé que estás pasando un mal momento. Veidia, Sportage, Familia IP. Mujer sensual que alborota, un huracán cuerpo a cuerpo. Los celos te atormentan y por eso, dudas de mí y no hay razón. Pon tu corazón en punto neutro, intenta analizar la situación. Las cosas no son siempre en blanco y negro, pueden tener otro color. Yo también me he sentido celoso por nada, pero supe aguantarme porque solo eran fantasmas. Y es natura, el corazón, siéntaselos de amor, yo comprendo tu miedo, tus celos, tu rabia. Porque yo he descuidado, si te atabas, pero mi amor no te fallo, yo te juro que no. Deja que caiga la noche, deja que se oculte el sol, yo quiero encarar en tu cuerpo, amor, en forma de una canción. No me cierres hoy la puerta, anda, déjala abierta, que yo quiero encarar. Que amargaremos, vientre con vientre. Y en un segundo, te haré mujer, alma de mi alma, tesoro mío. En un minuto, tú escucharás, yo te amo, yo te amo, tú eres mi vida, mi gran amor. Cabalgaremos, vientre con vientre. Y en un segundo, te haré mujer, alma de mi alma, tesoro mío. En un minuto, en un minuto, tú escucharás, yo te amo, yo te amo, tú eres mi vida, mi gran amor. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, tú eres mi vida, mi gran amor. Y sin cesar, toda la noche, toda la noche, a la mala, a la mala, a la mala, a la mala, a la mala. Es por Trash B. Tú no te amo, 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 tú no te amo. Tú no te imaginas, cariño, lo que yo siento por ti. Que cuando no estás a mi lado, me hace falta tu voz y tus manos, me hace falta tu risa y tu encanto, me hace falta todo. Y es que tú eres mi amor tan especial, has flechado mi corazón. Siento que llenas cualquier momento en mí, solo me excitó al acercarme a ti. Y es que tú eres mi amor tan especial, has flechado mi corazón. Siento que llenas cualquier momento en mí, solo me excitó al acercarme a ti. Y es que tú eres mi amor tan especial, has flechado mi corazón. El tiempo que perdiste le ganó nuestro amor, le ganó tu cariño. El tiempo que perdiste le ganó nuestro amor, te ganó tu querido. Ya empezamos a uno, te hagan tu cariño ¿A 005 ILA? Ya que la juventud no te dura pa' siempre Ni cuesta tenaz que ya te encuentro vieja Te quedas a ver tú, vamos a hablar la tarde Tu cuerpo con la edad, otra cosa refleja Ya que la juventud no te dura pa' siempre Ya que la juventud no te dura pa' siempre Ni cuesta tenaz que ya te encuentro vieja Te quedas a ver tú, vamos a hablar la mente Tu cuerpo con la edad, otra cosa refleja El cielo, las estrellas son las luna que me hicieron tanto meditar Darme cuenta que te quiero y que te extraño Y no tenerte al despertar Estoy pensando en ti en este momento Es tan difícil de mirar Es fuego que me enciende los sentidos Y como hacer para no pecar Ahora que te quiero y que te quiero y que te extraño Y no tenerte al despertar Estoy pensando en ti en este momento Es tan difícil de mirar Es fuego que me enciende los sentidos Y como hacer para no pecar No puedo olvidarte lo siento Estás en cada poro de mi piel Confieso que me enciende los sentidos Confieso que a veces lo intento No sé que tenés linda mujer Contigo he llegado hasta el cielo Juntas a me acelerar el corazón Y siento que entre más lejos Te hace más brillante como el sol Con sentimiento bienvenido Nuestro amor está a otro nivel Es un abismo que quieres explorar y recorrer Nuestro amor está a otro nivel Es un peligro al que quieres explorar y recorrer Es un peligro al que quieres explorar y recorrer Nuestro amor está a otro nivel Es un abismo que quieres explorar y recorrer Es un abismo que quieres explorar y recorrer No quiero hablar que antiguo amor Antes de irme Panamalite Yo sé que mucho, mucho me amas Ese viejo yo Y antes de irme mañana Me llevo el tuyo Es por traspié y piz Que yo no lezco a ti, amor Antes de irme Te dejaré mi corazón Para morirte Yo sé que mucho, mucho me amas Ese es mi orgullo Y este es mi orgullo Sentimientos de tuya Tengo mucho amor para brindarte Pero sé también que hay dos cosas Que no te puedo dar Que no puedo alcanzar Que no puedo tener cuanto me duele Quiero que seas feliz es lo que importa Si no eres para mí ¿Qué voy a hacer? Ya no voy a soñar Me quiero recordar A esa linda mujer Ella es amor Para ti Para ti Y también Yo quiero verte siempre y sonreír Aunque no sea conmigo Solo lo haces Para hacerme sufrir Para hacerme sufrir Para hacerme sufrir Nuevamente Yo no sé cómo puedes fingir Yo no sé cómo puedes caer Si en tu alma Vivo yo Vivo yo ¿Cómo es que tú Puedes vivir Junto a sufrir Junto a su lado Si nada sientes ¿Cómo es que tú Puedes compartir Con ti en la cama Si no lo quieres Me quieres a mí 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 Tus dulces besos Me llegan al alma Me sientas feliz Mi amor Te le estrechaste Todas mis brazos Siento sonreír Mi corazón Cuando despierto Y te tengo a mi lado Me parece un sueño Al darme cuenta Que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Mi luna y mi cielo Alessandra y Nazaret Las maicetas Tu dulces besos Me llegan al alma Me sientas feliz Mi amor Te le estrechaste Todas mis brazos Siento sonreír Mi corazón Cuando despierto Y te tengo a mi lado Me parece un sueño A darme cuenta Que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Ay, mi amor Y yo soy tuyo, mami Allá donde nace la luna Tú eres mi corazón Tú eres mi corazón de miel Eres lo que más quiero Lo que más amé De ti perdidamente enamorado De tus ojos bellos Tú eres mi luna de papel Eres aquel lucero De mi amanecer En ti con el cariño Y ese amor Que llevo en mi pecho Y eres todo para mí Mi amor Ay, ay, ay Penelo Penanín Y los diamantes negros Me siento tan afortunado De tenerte Me has enseñado Que la piel no es suficiente Que mi razón Es para amarse eternamente Por eso yo te entrego Mi alma ciegamente Amor te doy mi corazón Para que enciendas la pasión Aquí en mi ser Laura y Carmen Las Sofías Quintero En amor Te voy a Vivo enamorado De tu amor Tu caricias locas Me condenan Me trata como a nadie En el mundo Y eso no tiene precio Mi reina Eh, ay, ay, ay Dejame, ay, ay Dejame, ay, ay Ana, malay Dejame, ay, ay La máxima autoridad Rubéncito Villarreal El gobernador Para que lo goce Celeste Y Tillo Montenegro Yo quise advertirle al corazón De enamorarse así De palpitar por ti Y que en día tiene una ilusión Cuando es amor Miradas que penetran en tu ser Y sin palabras van Dejando huellas que es Lo más bonito de un querer Cuando es amor Ay Si llega el alma Y pierdes los sentidos Cuando es amor Amor correspondido Es tan bonito Vivir esos momentos Pobre de aquel Que niega un sentimiento María, Camila y Elías Los Sánchez Rosalo, Márgaret Allá en agua dulce Si contigo soy feliz Voy a dejar que así fluya el amor Y le abriré las puertas al corazón Y estaré por ti Maricel, Maicel Que viva el amor Si contigo soy feliz Voy a dejar que así fluya el amor Y le abriré las puertas al corazón Y estaré por ti Amanecer juntitos amor Despertar con tus besos Escuchar esa dulce voz Decir cuánto te quiero Inolvidable mi amor Una bella razón para quererte Tú eres lo mejor que me ha pasado Le doy gracias a Dios de conocerte Yo quiero ser feliz Si entra a tu lado Una bella razón para quererte Tú eres lo mejor que me ha pasado Tú eres lo mejor que me ha pasado Le doy gracias a Dios de conocerte Yo quiero ser feliz siempre a tu lado Para siempre mi amor Para siempre mi amor DJ Lucho, Panamá El Lobo Mate Estudios La Malta No te lo que porque me ha pasado No te ha pasado No te ha pasado Gracias por ver el video.